sin parar de pecar pues es un paso más dentro de la carrera y ya más inmersos en locomotives locomotives apostando más por nosotros nivel de promoción nivel de distribución y todo esto el primero el primero que hicimos con ellos fue un poco a probar no como funciona la discográfica segundo ya hay tiran llamas para delante y eso y el paso para delante fue por ejemplo es el portadista que hemos encontrado ahí que es la caña que habrá cáncer debe ser muy bueno compusimos los temas vimos que la cosa estaba lista y se lo hicimos a los comotives nos pusimos de acuerdo y entramos y volábamos o producimos necesitábamos en aquellos momentos unos gemidos de mujer robó julio la verdad que no colaba como mujer probó gallardo la verdad que no colaba ni como persona siquiera y entonces fue en aquellos momentos cuando decidimos contactar con nuria de la cruz que era amiga nuestra de aquí de sogovia lilith para que la conozcáis y una de la cruz vino gimió muy bien la verdad y para sorpresa nuestra dominaba las teclas que no veáis no era tenía la carrera de piano teníamos que meter unos arreglos de teclados y en aquel tercer disco pues lilith metió aquellos arreglos de teclado